Mami, hoy estrenamos el tercer episodio con Tito Nieves. Va bien el programa, ¿no? El que no va bien es Tito Nieves, le van a joder la carrera. Gracias, mami, gracias por el apoyo emocional, gracias. Este show llega a ustedes por cortesía de las Mercedes Medical Centers. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, señores y señores, bienvenidos a ¿Qué Desastre? Esto es un podcast y es un podcast donde celebramos el error humano. No voy a decir el fracaso porque el fracaso en realidad no existe. Eres tú, con tu elección, quien decides cuando te caes si te caíste en un bache o en una tumba. Es la decisión de nosotros decir, sigo adelante porque soy un campeón. No, me pongo triste, me deprimo. No, hay que seguir adelante. Entonces, ¿en qué desastre celebramos eso? El error, el pequeño error humano. Y aquí venimos un grupo de amigos, artistas, comediantes, a contar esos momentos de la vida que son los peores momentos en un momento, pero después cuando lo cuentas te ríes mucho. Contamos aquí nuestras meteduras de patas, los momentos en los que, digámoslo así, la cagamos. Y esto arranca allá y quiero invitar a mi amigo Iván Camejo. Iván Camejo es, bueno, para los que no lo conocen, uno de los comediantes de Menos Éxitos de la Ciudad de Miami. Si es que queda gente que no me conoce. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal la vida? Bien, bueno, normal. ¿Qué te pasa? En el restaurante ese que me recomendaste, tuve mi bateo ahí. ¿Qué pasó? ¿No te gustó? No voy a mencionar el nombre porque no está pagando aquí por anunciar. No, y si para hablar mal menos. Igual podemos dejar una pausa, en silencio, para si mañana pagamos, metemos el nombre. Sí. Bueno, fui. No, la comida, a ver, la presentación. Está bien la carne, la carne. El sabor está un poco extraño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no sé, no me cuadró mucho. ¿Y el bacalao no estaba bueno? No, normal, normal. Sí, sí. Pero después yendo, cuando voy al baño. Sí. Tú sabes, me di cuenta, en los baños, los restaurantes, hay unos letreros. Sí. Que ponen en inglés y en español. Sí. Que los empleados, cuando terminen el baño, deben lavarse las manos. En todo, sí, sí, sí. Eso es algo normal. O sea, si hay que ponérselo por escrito, evidentemente es porque hay dos o tres que no lo hacen. Ya, ya. Porque si fuera una cosa normal, tú no tienes que poner un cartel que diga eso. Claro, claro que sí. Y a lo mejor el tipo que manipuló, tú viste. Es que hay sabores diferentes en la comida. Que la gente dice, no, es que ese es un el turno, no, ese es un el turno. Ese es un el meado. Ese es un el tipo, si se lavó las manos o no. Claro, claro. Pues a veces tú dices, coño, el pollo encurtido. No, no es pollo encurtido. Claro. En un pollo asado no es malo que el tipo fue a mear y no se lavó las manos. Ya. Con los secadores igual, los secadores, hermano, eso. Sí. Te ponen un letrero, los que son de aire, te dicen, esto usa el aire, porque así protegemos a los árboles, hay que talar árboles para hacer papel. Claro, claro. Y cuando están los de papel, te dicen, esto usa papel. Para proteger el aire. Para proteger los árboles. O sea, ya no hay manera de ir a mear sin sentirte culpable. No, déjame mear a mí. Y en los hoteles que te ponen un cartel que dice, cuando vaya a poner su toalla a lavar, piensa en la cantidad de detergentes que se vierten al mar. Eso, hijo, el puto es para no lavar la toalla, para ahorrar, ¿eh? Total, más de este gente que gerente del hotel no vota nadie. Bueno, que me dejen mear atrás de un árbol. Y ya, y no hay que cortar el árbol. Oye, es increíble. Bueno, estaba diciendo que tenemos hoy un invitado de lujo. ¿Tú sabes una cosa que también me llama la atención? Ah, ¿no era yo? No, no, no. El invitado de lujo no era yo. Me llama la atención también de los baños. Sobre todo en las discotecas, son esas personas que trabajan dentro del baño. Siempre me ha llamado la atención de esas personas. Eso es toda una filosofía. No, no es una filosofía. Eso es una mierda. ¿Qué coño hace filosofía? No, coño, pero eso es una pincha que se la atreva. Esa gente tiene enciarro. Sí. Varios tipos de gel. No, pero espérate, espérate, espérate. No, lo peor es que esa gente vende en chicle y caramelo. ¿Cómo coño mueve como un caramelo mientras alguien está cagando? Yo no entiendo. Es decir, hay límites en la vida. A no ser que sean despertobismólicos. Es decir, oye, hay que ser un poco asqueroso para comprar un caramelo en un baño, ¿me entiendes? Sí. Coño, tú me dices, no, y te venden todo tipo de perfume, ¿eh? Dame uno de guayabas, tengo tremenda diarrea. Pero, de verdad, yo me he puesto a pensar, esos tipos, ¿tú te imaginas a esos tipos que ya están viejitos, ya que llevan 20 o 30 años en un baño todas las noches? Esos tipos, por el olor, pueden detectar la enfermedad que tiene cualquiera. Esa gente se hace un diagnóstico, te hacen, ¿eh? Seguro. Tú terminas de hacer tu necesidad y dices, ahí hay un colon irritable, ahí hay un intestino permeable. Ellos oyen según el chorrito y dicen, este tiene la próstata inflamada. Sí. Es increíble. Bueno, espérate, no me quiero demorar más, quiero invitar a este. Estamos un poco escatológicos. Sí, a este gran hombre, este gran artista, que ha tenido a bien, o a mal, no sé, para él, a lo mejor a mal, venir aquí acompañarnos en qué desastre, sin saber todavía lo que este programa, ¿eh? Porque este programa... Entonces promete ser todo un éxito. Sí, es un hombre, él es súper generoso, súper divertido. Para mí este tipo es una enseñanza de vida, porque es un hombre que ha pasado por unas cosas tan grandes en la vida y siempre se está riendo. Y después veo gente por ahí que le ha pasado tres meses y se están quejando. Y este tipo siempre está positivo, siempre está alegre. Y es uno de los más grandes. Para los que ha vivido. Sí. No, no, de verdad. Es un hombre con un ímpetu, con una fuerza y con una positividad impresionante. Y... Perdón, antes de presentarlo, me haga. Mónico, me haga. Mónico Pino. Un aplauso a Mónico Pino. Me haga. Trae su propia silla y todo. Porque Mónico, Mónico Pino, como este programa está empezando y está a falta de presupuesto y es mi amigo, mi hermano. No, es verdad que eres mi hermano, es verdad. No, somos hermanos. Somos hermanos. Yo le dije a Mónico, mira, el programa está a falta de presupuesto. No te puedo tener contratado solo como comediante. Necesito que me hagas el booking. Es decir, que tú elijas a los invitados, los contactes y todo. Y, además de eso, que me los traiga. Y Mónico es el chofer, es el booker y, además, nos acompaña aquí en el programa. Muchas gracias, muchas gracias. Yo tengo un artista excelente. Sí, uno de los grandes, grandes de los grandes. Te traje personalmente para ti. Sí. Tengo a Tito Nieves en el campo. Sí. Tito Nieves, un aplauso fuerte para Tito Nieves. Tito Nieves nació el 4 de junio. Ok, ok, dame los datos. Datos. Nació. El 4 de junio en Puerto Rico. En Puerto Rico. ¿En qué lugar? En Río Bravo. No, Río Piedra. Es lo mismo. No es lo mismo. Río Bravo en México. Río Piedra. Vamos a concentrarnos. Nació en Río Piedra, Puerto Rico, 4 de junio. Dime otras personalidades del mundo que nacieron el 4 de junio. Yo busqué hoy en la filosofía y encontré. ¿Filosofía? Sí. En la filosofía no. Será en Wikipedia, pero es una filosofía. Nace. ¿Quién nació ese día? Nace Mojona Chaplin. No, Mojona no. Oona. Oona. Oona Chaplin. ¿La nieta de qué? ¿La nieta de qué? De Godio y el Flaco. No, coño, de Chaplin. De Chaplin. Chaplin. ¿Cómo hacer de Godio y el Flaco? Si es Oona Chaplin. Oona Chaplin, la nieta de Chaplin. Bueno. ¿De Charles Chaplin? De Charles Chaplin. ¿Sabían quién es Charles Chaplin, no? De Charles Chaplin, claro. ¿Quién era? El de Bigotico. Ese mismo. No Hitler. Es Charles Chaplin. No, no, son dos cosas diferentes, no lo confundan. Sigue para adelante, sigue para adelante, Mónico. Nace Angelita Anjolí. Nace Angelina Anjolí. Bueno, de cariño, yo le digo Angelita Anjolí. Yo creo que Mónico alguien le diste esto por teléfono y pone cualquier cosa ahí. Angelita Anjolí. Ok, ¿qué cosas pasaron? Bueno, Angelina Anjolí, ¿sabes quién es Angelina? La que fue esposa de Brad Pitt, la hija de grandes actores, bueno, de ese gran actor americano. Con estuos millones de gente. No, con estuos millones de gente, no. Eso no nos importa a nosotros. Una gran actriz, gran directora, productora y la hija de John Boyd. John Boyd, uf. ¿Qué hizo John Boyd? De todo. ¿De todo o no? La hizo a ella. No, la hizo a ella. Ya por ahí nada más. John Boyd fue el actor que hizo Midnight Cowboy. Midnight Cowboy. No, Midnight Cowboy, la película con Dustin Hoffman. Con Dustin Hoffman. Ganaron el Oscar. Yo me acuerdo de ese premio ese. ¿Te acuerdas de esa idea del premio ese? Sí. No te acuerdas de la película, pero del premio sí. No, la película tengo que volver a repetir. Ok, ¿y algo más? Sí, muere el aventurero y escritor italiano, griego como Casanova. ¿Ya como? ¿Ya como? No, no, no. Tienes que gritar. Ya como Casanova, ¿sabes quién fue? Sí, claro. El Casanova. El que las enamoraba a todas. Sí, un superhéroe, un tipo. No, no, ningún superhéroe. No, no, no. Ya como Casanova era... Era, era que era, como era, alumno de todo y profesor de nada. Un tipo que sabía de todo un poco y además era el hombre que seducía a todas las mujeres de toda Italia, de toda Europa. Tuve una suerte de madre. Sí, imagínate tú. Era el Aindelon de aquella época. ¿Quién más? ¿Quién más? El senador de Estados Unidos. Prueba la mierda que habilita el voto femenino. No, 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 el senador no, el senado, ese día, el 4 de junio, el senado de los Estados Unidos, la enmienda, aprueba la enmienda, no aprueba la enmienda, aprueba la enmienda que habilita, no el voto, el voto femenino. Las mujeres antes no tenían derecho a votar y el senado americano aprueba esa enmienda que permite que es justo que las mujeres tengan derecho a votar como los hombres. ¿Quién te está dictando? No, a mí yo me lo sé. Y ahora nos vamos a unos comerciales. Este espacio llega a ustedes también por cortesía de Leo Hair Cocinas. Leo Hair es una empresa que crea cocinas modernas con estilo europeo hechas aquí en la Florida. Deje usted que Leo Hair cree la cocina de sus sueños. Pregúntele también a su contratista o diseñador por Leo Hair. También puede llamar o visitar cualquiera de las exposiciones en las salas de Leo Hair en Miami. Están en todo el sur de la Florida con showrooms en Doral, Miami Lakes, Pompano Beach y West Van Beach, además de Orlando y Tampa. El teléfono de Leo Hair es 305-685-0005. Visita el sitio web de Leo Hair que es leohair.com para direcciones y contactos. Este espacio también llega por cortesía de Seduction Cosmetic Center, un centro de cirugía plástica con más de 17 años de experiencia y 10 cirujanos plásticos certificados por el Board que planifican y personalizan tu plan quirúrgico. Aumento de senos, lipo 360, aumento de glúteos con transferencia de grasa, abdominoplastia, Mommy Make Cover y muchos más con precios accesibles para que usted pueda tener el cuerpo de sus sueños. Llámanos al 305-406-9055. La consulta es gratis y ofrecen financiamiento. Volvemos al programa. Gracias, un aplauso fuerte para Mónico Pino. Y que entre el maestro, uno de los más grandes de la salsa en el mundo, Tito Nieves. Saludos, saludos. ¡Qué desastre! Maestro, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la vida? Contentísimo, contentísimo. Oye, yo estaba diciendo ahora, de verdad, Tito, tengo que decírtelo porque uno, nos decimos muchos halagos, muchos elogios en la vida. Yo tengo que decirte un halago honesto. Yo te considero, esto de verdad, lo digo en serio para todos, te considero un maestro de vida porque tú eres un hombre, hace poco vi una entrevista tuya muy profunda donde hablabas de todos los calvarios que tú pasaste en la vida y estuviste al borde de la muerte, estuviste en un problema gordo de temas de adicción, y tuviste la pérdida familiar más dolorosa que puede tener una persona. Y sin embargo, tú eres un tipo que siempre te está riendo. Y yo no sé cuál es la filosofía, la manera que tú logras transmutar todo eso que tú has vivido en alegría, en ganas de vivir. Yo creo que lo más importante, cuando en un momento más difícil, es buscar la sonrisa, porque la sonrisa es el éxito de la vida. Por eso que te admiro, te respeto, te quiero, por el trabajo que haces tú, Iván, Mónico, el aplauso, le pido a todos ellos. Porque es mucho más difícil de lo que hago yo. Ya las canciones están escritas, ya las canciones están escritas, yo soy un intérprete de las canciones, pero el humor, a mí me encanta el humor, y yo creo que el trabajo de ustedes es mucho más difícil. Ay, gracias, hermano. Hablando de canciones, ahora está saliendo tu canción Volver a Casa. Volver a Casa es una canción del gran compositor Mario Cáceres, y tengo una cosa en una canción. Lo quieres mucho, ¿no? Porque no te acuerdas ni de la apellida. No, lo que pasa es que tengo otro compositor que está muy, muy, muy cerca de mí. ¿Quién? Alex y Valdez, hay una canción nueva que sale también, ya para el mes de noviembre. ¿Verdad que sí? Se llama Bailemos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que además me dijiste, es la preferida de mi mujer. No sé si me lo dijiste para quedar bien conmigo, me dijiste, esa es la preferida de mi mujer. A lo mejor no era un elogio. ¡Ah! Qué bueno, chico, Tito. Yo estoy mirando a Iván, y estoy pensando en... ¿Estás mirando a Iván y qué sientes? Estás mirando a la cagajera esa. Que sientes asco, látima. Sí, no, 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 que estás hablando de una cosa, de cagar y del baño y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Son anécdotas que nos pasan a todos nosotros. ¿Qué te pasó a ti? Lo peor es algunas veces ser artistas. ¿Qué te pasó a ti? Porque nosotros tenemos necesidades también, ¿no? Sí, señor. Y tú sabes lo que es un entrar en el baño y sale un fanático. Ay, mi madre. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Tú sabes quién está cagando ahí? ¡Ah! Somos seres humanos. Y lo peor que tú te encuentres... No, y con el tamaño que tú tienes y con esa corpulencia, tú debes depositar... No, no, como cabrito. No, como cabrito. ¡Ah! Pero lo peor es que tú te encuentres un fanático. Él está orinando, está orinando y quiere darte la mano. No, no, no. Coño, no, papi, no. No, no, no. A mí no me importa. No, es más, dame un beso en la boca, pero la mano no. Oye, pero tú tienes una anécdota que me dijiste. Yo tengo una anécdota... Eso es como que te quiere salpicar con su amistad. Sí, no, no hay que exagerar. Tú, me dijeron, me dijo tu esposa, pregúntale a ti, tú que tienes una anécdota que le pasó con una mujer. Ah. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Pues estoy en Perú, el país de Perú, y hay unos caballeros que no son tan caballeros y están tomando fotos, pero la dama es la que está tomando la foto. Hay como cinco. ¿Una fotógrafa? No, le dieron el celular porque ya no hay cámara, son celulares. Ya, ya, ya. Y está tomando fotos, fotos, y le digo, oye, por favor, dale una oportunidad a la muchacha y seguimos en esta rumba, ¿no? Y cuando se acerca la dama, le digo felicitaciones en tu embarazo. Y me dice, yo no estoy embarazada. Trágame, ¿tienes? No, y no le dices felicidades en tu gordura. Oye, te lo juro por Dios, que es una cosa así. Pero... Dice, bueno, felicidades a tus parásitos. Te quiero presentar, tengo aquí a otro gran comediante, amigo. Es un tipo muy simpático. Tiene un pequeño defecto que es de Argentina, pero por lo demás es un tipo maravilloso. Y... Se llama Alejandro Dávalo. Alejandro Dávalo. Oye, pero es un galantro. ¿Viste? ¿Es un galantro? Yo por eso lo traigo para el final, porque si no nos quita la... Nos quita... Oye, Alejandro tiene... Con ese tamaño, la barba. De Galán, de... Sí, sí, demasiado. No sé, de México. ¿Sabe qué? Lo más importante que uno tiene que llevar es la humildad. Ah, ya la... Sí, sobre todo. Por eso soy argentino. Claro. Dice, dice... Dice, nací en Argentina pudiendo haber nacido donde me hubiera ahora. ¿Y sabe qué? De los humildes soy el más humilde. A que vea. Ay, 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 ay. Eh, bueno, esto ya empezamos... Alejandro, cuéntala, Tito. Cuéntala, Tito, porque tú me dijiste que tú tienes una anécdota que es todavía peor que la de Tito. Sí, no, no. Una peor. Y la verdad que también me acordé de una que contó recién con el tema del baño. Sí. Estaba hablando que es verdad que la gente con el tema de ahorrar tiempo a los mozos muchas veces ni se lavan las manos. Esto le pasó a un amigo que fue a tomar una sopa, le dijo, mozo, me da acá, puede tomar usted un poquito de la sopa como yo. Y se acercó el mozo y le dijo, sí, pero no tiene cuchara. Ah, vio qué difícil que es. No tengo cuchara, deme la cuchara, muy desatento a su parte. El mozo le dijo, no, no, quédese tranquilo. Sacó así del bolsillo una cuchara. Del bolsillo. Y se la dio, le dijo, escúcheme, usted me da del bolsillo una cuchara. Sí, porque el marketing nos dice que no tenemos que perder tiempo ir a buscar la cuchara hasta la cocina. Claro. Así que la tenemos en el bolsillo. No me diga, disculpe que le diga algo, señor mozo, pero ahí le veo colgando un piolín, ¿eh? Tiene un hilito ahí colgando de, sí, no, es del cierre, del cierre que tenemos el piolín. Eso es por marketing. A marketing también. A marketing también, ¿qué tiene que ver? Para no perder tiempo. Cuando vamos al baño. Sí. Yo con esto me bajo así, con el piolín lo saco. Y puedo orinar y no tengo que perder tiempo a lavarme las manos, si no hay que lavarse las manos. Claro. Está bien, está bien, yo entiendo muy bien. Usted se lo saca con el piolín, pero ¿cómo lo mete de vuelta? Dice, yo con la cuchara, lo demás no sé. Bueno, no, no. ¿Tiene uno de esos mismo? Tiene un chiste de esos mismos. A ver, ¿cómo es? Un tipo llega a un restaurante, le dice al camarero, camarero, me traen un plato de sopa. Sí. Y el tipo le trae la sopa, pero tiene el plato agarrado de manera tal que el dedo gordo lo tenía metido en la sopa. El tipo le pone el plato, el tipo se queda así. Imagínate. Un arroz, un arroz blanco también. El tipo va para allá, le trae el arroz y el dedo gordo metido en otro arroz. Así, pa, y lo pone. Otro plato de sopa, por favor, el tipo de otro plato. Y el dedo gordo, ¿sabes qué volar con la cochina esa de estarme metiendo el dedo en la comida, brother? Dice, no, es que yo tengo un uñero. Y el médico me dijo que tuviera el dedo en algo caliente para que se me explote, ¿entiendes? Y se me cure. Dice, coño, metete el dedo en el culo. Dice, eso es lo que estoy haciendo entre plato y plato. La gana, le marrate. No, sí, pero ahora hablando en serio de metidas de pata y de desastres, fui invitado como docente en un curso de actuación sobre creación del personaje. Como docente, para enseñar. Exacto. ¿Quién fue el loco que te contrató? Claudio Tolcachir, de Timbre 4, que Timbre 4, para aquellos que no saben, es de la escuela de teatro más reconocida de Buenos Aires, donde hoy en día salen los actores que van al cine. Timbre 4 es el underground, empezó así con el teatro, digamos... El teatro de los pobres. El teatro de los pobres. Entonces, como para pobreza, me llamaron a mí. Ok, ok. Y esto fue un personaje... Y fuiste a dar una clase. Fui a dar una clase de formación de personaje. Imagínense ustedes... ¿Fue a la clase? ¿Se guiaron saludos a los actores para el cine? No, no, ahí ya se terminó. Seminario de personaje, creación del personaje. Y esto es, uno, bueno, entra como con honores y con una presentación. Entonces dice Claudio, como director del seminario, que él mismo fue a presentarlo. Dice, lo que les pido a todos los que están aquí presentes, y era todo, imagínense ustedes, el aula magna. Dice, vayan a ver alguna obra de teatro y vengan con una recomendación. Por eso, les presento acá a Alejandro Dávalos. Dice que hoy nos va a hablar de lo último que viste, Alejandro. ¿Qué es lo que querés presentar a los alumnos? Le digo, mire, ya que me hiciste opinar, Claudio, les digo a todos ustedes que hay que tener buen gusto para hacer teatro. Y lo más interesante del buen gusto es no hacer teatro por hacer. Porque el público siempre es exigente y necesitamos sorprenderlo, pero con buen gusto. Lo último que acabo de ver realmente carece de todo buen gusto. Entonces, más que recomendarle algo para ver, le voy a recomendar algo para que no vayan. Porque fui a ver una obra que tiene que ver con la desaparición y toda la época de la dictadura militar argentina, donde aparecía un hombre frente así al escenario y la primera escena era una mujer viniendo y trayéndole, no sé cómo dice usted, orinal, ¿no? Sí, orinal. Nosotros decíamos papagayo. Bueno, no sé a quién se le ocurrió decir papagayo alguna vez, viste, pero alguien le habrá orinado la boca a un papagayo, no sé, quedó papagayo, ese es el producto ese con el que la gente orina cuando no se puede trasladar. Entonces le trae el papagayo y el tipo orina así, en público, ella lo cubre con el cuerpo y él hace como que está orinando, mirando una serie. Es bien la escena machista, como traeme el papagayo, acá no me muevo, orino acá en la sala. Algo totalmente horrible, les digo, no vayan a ver esto porque es una falta de respeto al espectador y qué sé yo, y yo seguía hablando y yo veía que Claudio, cada vez más pálido al lado mío, y la secretaria de él no aguantó y dice, esa la dirigí yo. ¿Pero quién le dice a una secretaria que dirige una obra? No, ahí me di cuenta que estaba invitado y ya expulsado. Dije, y ahí empecé a querer acomodar. No, está bien, es buena la forma en que tú encaraste la obra. Y uno quiere tratar de quedar bien pero ya no hay manera porque ya sabe que metiste la pata y ella dice, y Claudio con mucha altura dice, bueno, recomendemos cosas para ver, no para no ver. Pero desde ahí en más, todo el curso que duró cuatro meses, no me dirigieron la palabra. Ni Claudio, ni en seguida, siendo yo el invitado. Así que metí la pata. Mira, mi padre era un maestro de hacer cosas desafortunadas. Sí, mi papá, sí. Mi papá actuaba en el cabaret por las noches y mi papá tenía la costumbre de que mientras hubiera una mujer sola, él no se iba a la casa. Mientras hubiera una mujer ahí, él lo intentaba. Mi papá era increíble. Y después llegaba a la casa, después llegaba a la casa, como en Cuba todo el mundo tiene autos viejos, carros viejos, y entonces él metía las manos en la parte de abajo del carro, se las llenaba de grasa y llegaba discutiendo a la casa. Me rompí otra vez el carro, coño, porque en este país, porque no hay carro, porque no hay piezas de repuesto. Y entonces empezaban a hablar más del gobierno, él y la mujer y se olvidaban de que había autarte, ¿me entiendes? Esa era la técnica. Y en una de esas noches en el cabaret había una mujer, una mulata hermosa, y mi papá la ve y estaba en una mesa con una pareja y él se acerca, saludaba, haciéndose el galante. Y empieza a entrar en la conversación, mi papá era la estrella de la noche, del show, y la mujer, ¡ay, qué simpático de usted! Empieza la cosa y terminan por bailar juntos, hubo unos apretamientos, unos tocamientos relativos, y en un momento ella dice, ¿por qué no vamos a mi casa a tomarnos un trago? Y mi papá dijo, ¡ah, porque hay casa y todo! Eso es una... En Cuba me meten en la casa. Y van para el apartamento y dice, mi papá, ¿cuándo llega? El apartamento era un apartamento perfectamente amueblado, todo con un buen gusto. Y dice, ¡raro! Aquí en Cuba, un apartamento con tanta sofisticación, con tantas cosas. Y dice mi papá, yo llegué, me quité rápido la camisa para tomar posesión de mi reino. Me acosté en la cama así a todas mis anchas, y ella dijo, voy al baño un momento a prepararme. Y mi papá se tira en la cama, y cuando se tira en la cama así, mira para la pared de frente de la cámara, y en la pared de frente de la cámara había un póster, un afiche, de un boxeador, un tipo así. Un hombre muy grande, muy compulento, y así, con los guantes de bolseo. Y mi papá ve aquello y dice, cariño, yo estaba en el baño. Dice, era un tipo de Cuba, no quiero decir el nombre, por favor, por su familia, que era doble campeón olímpico mundial de peso completo de boxeo. Ya mismo, están todos buscando quién es el doble campeón mundial. No hay mucho, no hay mucho, son dos o tres. Y dice, cariño, ¿por qué tú tienes la foto del boxeador? ¿Te gusta el boxeo? Y dice ella, no, es mi esposo, pero ya nos estamos separando. Peor, peor. Y mi papá en un momento dijo, coño, se me cagó el canente, y se fue corriendo. La cagaste. Y se acabó él mismo. Y ahora nos vamos a unos comerciales. Qué desastre también llega a ustedes por cortesía de Art Dental Studio. Art Dental Studio ofrece los mejores diseños de sonrisa de la ciudad de Miami, y Cooper City, con la estelar doctora Vivian Beléndez. Tiene una ventaja, tiene los laboratorios en la oficina, y ahí está el maestro Enrique Martínez, que es el mejor escultor de dientes de Miami. Te lo hace como tú quieras, un tos separado como los míos, como tú quieras. La primera consulta es gratis. Tienen planes de financiamiento sin interés y ofrece todo el resto de servicios dentales. Llama al teléfono 954-233-0707 o al 305-922-2262. Art Dental Studio, donde luces tu sonrisa. Este programa es presentado por las Mercedes Medical Centers. Unos le llaman doctores y especialistas. Nosotros le llamamos amigos incondicionales. Algunos lo llaman terapia física y rehabilitación. Para nosotros es agregar años de vida. Otros le llaman transporte, desayunos, actividades. Nosotros le llamamos vivir al máximo. Las Mercedes Medical Centers. Tu familia, tu centro. Volvemos al programa. Este programa llega a ustedes por cortesía de Onyx Jewelry. Para los amantes de la elegancia y el lujo, Onyx Jewelry es el lugar que tú buscabas. En Onyx Jewelry ofrecen calidad y estilo a precios inigualables. Tienen ofertas únicas y financiamiento con 0% de interés por 24 meses. Puedes llamarlos para cualquier información al 786-547-5238. O síganos por las redes sociales para estar al día de los descuentos de Onyx Jewelry. La esencia del lujo y la elegancia en cada joya. Volvemos al programa. ¡La cagaste! No, pero... Vos sabés que eso me hace acordar al tipo ese que llega a la casa y llega también después de horario. Y totalmente... Y mira así, y tiene un rajuñón acá. ¡Uh! Esta noche fue más dura de lo que yo pensaba. Y lo primero que encuentra fue un gato ahí. Y ve al gato y le empieza una patada al gato. Y el gato... Y se despierta la mujer. ¿Qué pasa? No, este gato es porquería que no me reconoció. Mirá, mirá el arañazo que me dejó acá. Y ella dice... Ah, sí, matalo. Mirá el chupón que me metió a mí en el cuello. ¡La cagaste! Bueno, en este programa tenemos gente de público que viene a contar alguna historia. Gente que nos ha dicho que quiere contar su historia. Déjame ver si veo bien. Está aquí. ¡Qué pasa el desgraciado! ¡Ay, qué pasa el desgraciado! Esta noche tengo a dos personas que vienen a contar. Pero, a ver, a ver, Jenny. Jenny, dime si ya tengo preparado al primero de ellos. Bueno, tengo aquí, tengo aquí. Espérate, voy a presentar como me merece. Él ha sido el escenógrafo de mis shows de televisión muchos años aquí en La Mega durante mucho tiempo. Es un gran amigo. Es un tipo genial. Y se llama Calisto García. Pero le decimos Cali. Cali, entra para acá, por favor. ¡Adiós, Cali! ¿Cómo estás, Cali? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, Cali, yo fui, yo fui, yo soy amigo de Cali, muy amigo de Cali. Fui a su boda. La boda de Cali fue una de las cosas más divertidas que he visto en mi vida. Porque ya vieron el tamaño de Cali, que sentado y de pie es lo mismo. Más o menos, con todo respeto y cariño. Bueno, que mi papá me dijo que cuando él se casó con mi mamá esa noche, cuando yo estaba en su apogeo, le cambiaron el nombre, le dicen apogeo ahora. Se metió un tipo a robar en la casa y en ese momento el viejo sacó para afuera y lo que me echó con una amiga. ¿Eso te dijo? Eso salí chiquitico. Eso te dijo tu papá. Eso dijo mi papá. Qué conversación más desagradable, qué conversación más desagradable de un padre con un hijo. ¿En serio? Jamás en mi vida yo hablé de ese tipo de temas con mis padres, chicos. Ok, ok. Cali. Bueno, yo decía que en la boda de Cali, la mujer de Cali, la esposa de Cali, le lleva como cabeza y media y la foto, en la foto del beso, aquello fue. ¿En serio trajeron un banquito y le pusieron un banquito? ¿Cómo? Y con la cara dura que tiene el señor se subió arriba del banco. Bueno, la cuestión es que mi esposa es un poco más alta que yo. ¿Un poco? Un poco, un poco. Entonces, porque parece que ella tenía cuentas de, ¿cómo se llama este? De Blancanieve. Sí. Ah, de los siete enanitos ya. De los siete enanitos este. Ok. Y entonces, yo había planificado con mi hermano y yo le dije a ella que no se pusiera tacones altos porque, imagínate tú, todo el público, yo era así. Y entonces, yo había coordinado con mi hermano que en el momento que el padre no diga el beso, que me pusiera el banquito porque yo quería que ella levantara la patica para darme el beso. ¿Pero era tu novia o una perra? No, no, no. ¿Es cierto? No, porque tú sabes. Si levantara la patica. No, porque tú sabes, no, no, porque tú sabes que románticamente las mujeres cuando dan un beso levantan la patica. No, 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 pero esa será la tuya. La mía no levanta ninguna pata, ¿eh? Pero, oye, Ale. ¿La mujer tú ya levanta una pata cuando dan un beso? Ale, Ale, pero ese era mi sueño. ¿Qué tipo de mujer tú tienes? No, no, esperate. ¿Será mi sueño que mi mujer levantara la patica? Una mujer, una puder. ¿Eso qué cosa es? Cuando el padre Alberto me dijo ya puedes besar a la novia, mi hermano me puso el banquito, me subía arriba del banquito y tuvo que le patar la pata. Aquello se cayó porque nadie se lo esperaba, pero bueno. Y con un banquito y todo te quedabas abajo, que yo estaba ahí. Bueno, cuenta la anécdota que vienes a contar. Ok, bueno, mira, ya que estabas hablando de baños, tengo la anécdota del día que tú invitaste a Andy García al show. Sí. Y entonces yo soy muy fanático de Andy García. Ese hombre para mí es lo mejor. ¿Tú macho? Entonces, eso. Bueno, no tanto, pero bueno. Y entonces me tiro una foto con Andy García, qué sé yo, qué sé cuándo. Le diste la mano, le diste la mano después de mear. De momento voy al baño y cuando voy al baño Andy García estaba orinando y coño me le paro al lado así y para mí aquello fue como era un sueño, loco. Era un sueño. Ve, 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 paremos, paremos. Ah, espera, espera, paremos ahí, paremos ahí. No, no, paremos ahí, paremos ahí. Ale, Ale. Estabas orinando y era un sueño para ti. Espérate, espérate, Ale. Es que sueñas orinando. No, no, no. ¿Cuántas veces se ha mirado en la cama? No malinterprete, no malinterprete. No malinterprete, espérate, espérate. El problema es que él estaba orinando y hago así, me le paro al lado a él y empiezo a orinar y le digo, Andy, le voy a decir una cosa, no se pongan brazos. Para mí es un honor. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a estar orinando con usted aquí en Miami, al lado de usted? Para mí es un honor que yo le estaba orinando al lado de usted. Gracias. Mire, mi hijo, coño, gracias, nunca me hubieran dicho eso. No se la sacudí, porque yo es muy grande. La esmarraste. Pero de risa me mataste. Un aplauso para acá. Qué desastre, pero qué desastre. Cuéntame con la cagada. Voy a presentar a uno de los sponsors del programa y es un amigo y es un señor muy elegante que además tiene unas historias increíbles porque es de esos cubanos que en los años 70, 80 fueron a estudiar a Rusia. Sí, y es el señor Luis Jardón que entra para acá. Buenas noches. Ahora sí. Ahora sí, cabrón. Ahora sí. Bueno, Luis, ¿conocías a Tito? Sí. Ah, ¿se conoce? Ay, tomé una foto ahí. He bailado mucho con sus canciones. ¿Lo has visto orinar? ¿Lo has visto orinar? No, no lo he visto orinar. Bueno, ahorita quedan, ahorita quedan, ahorita quedan, sí. Si yo llego a saber lo del baño y hubiera hecho una anécdota de baño también. ¿Verdad que sí? No, no, pero... Vamos a hablar de Rusia. Vas a hablar de Rusia. Ok. Bueno, corría el año 73. ¿Corría? Sí, corrí. Te quedó... Parece... Eres García Maki ahora mismo, ¿eh? Entraste a un nivel, entraste a un nivel. Hace 50 años. Ya ahorita la cagamos, no te preocupes. Hace 50 años, bro. Sí. Iba yo... Había cumplido 17 años. Ok. Estaba enamorado hasta el tuétano. Qué bonito. Y llegó la época del momento de despedirse. ¿Fuiste a estudiar qué cosa, Rusia? Fui a estudiar ingeniería. ¿Qué ingeniería? ¿Qué ingeniería? Yo estudié en aquel entonces, era diferente, estudié ingeniería, mecánico, estructural. Wow. Era una mezcla rusa. Yo soy mecánico también. Yo sé. Pero energético. Yo sé. Ahí queda como más fino, ¿no? Sí. Queda un poquito más fino. Sí, pero menos contenido. Bueno, a mí me sirvió, a mí me sirvió de mucho. A mí me sirvió de mucho. ¿Verdad? Yo decía, enamorado de una muchacha de Santa Clara, incluso con tendencia a no querer ir ya después a terminar los estudios. Tú querías casarte, ser feliz con ella. Yo quería casarme. Bueno, aquel viaje lo hicimos con un crucero, llegamos a Rusia. Espera, espera, espera. Y a diferencia. ¿Fueron un crucero o un barco? No, un crucero. ¿Verdad? Era un crucerito. ¿A ese nivel fueron? Pero era un crucero. ¿Que iba desde La Habana a? Iba desde La Habana hasta Odessa. Odessa. Pasando por todo el Peñón de Gibraltar. ¿Cursaban en Mediterráneo? Cursaban en Mediterráneo. Llegaban más negros. El estrecho de Bolfo, Turquía, todo eso. Un viaje lindísimo. Con ese mecan de viaje. Que para un guajirito de Yahuajay eso era. No, lo más grande del mundo. Lo más grande del mundo. Empecé a ver edificios altos y toda la cosa. El asunto es que en aquella época no había tóxicas. Porque tú salías de tu casa a trabajar, te ibas, no había comunicaciones, ni había celular, ni nadie te llamaba por teléfono. Claro. Las primeras cartas yo las recibí en Moscú el 28 de diciembre. Pegadito, pegadito fin de año. Y había llegado a Moscú el 15 de agosto. Es decir, las cartas de tu familia. Las cartas de mi familia. Y las cartas de amor de ella. La primera de comunicación y las cartas de mi novia. Claro. ¿Cómo se llamaba ella? Ese día, no te lo puedo decir. Ok, ok, ok. Además, mi esposa está ahí. No, no, no pasa nada. Y tu esposa piensa que tú eres primerizo. Sí, no, tóxica de ahora. Ok, ok. Bueno, recibí 28 cartas. ¿De un palo? De un palo. Sí, claro. Claro. Ah, porque llegaba el correo y toma. Llegaba a la embajada y iban a buscar, traían un saco, lo tiraban ahí, empezaban a cantar. Yo recibí 28 cartas y yo la fui agrupando. Mira qué pena que no estaba títulos para cantar un poco ahí. La fui agrupando. En el mismo saco te enamoraba y te peleaba. No te quiero más. Ok, te perdono. Y él no había podido contestar. Ok, ahí va, ahí va. La fui agrupando. Sí. Vaya como para aquella diversión, aquel placer. Para tomarte el momento de disfrutar. Para tomar el momento y saborear aquello de saber de la familia, de la gente. 28 cartas. Y puse primero la de los amigos. Ok. Después puse la de los hermanos. Después puse la que debió ser la primera, la de mi mamá. Claro. Y ya el postre. El cierre. El cierre. La de ella. La divinidad. Y dejarlas para por la noche. Dejarlas para por la noche, claro, también. También para un desahogo. Para un desahogo. Y da la casualidad que la primera carta de arriba es un amigo que está aquí en Miami que se llama Montalvo. Sí. Y arranco a leer la primera carta. Bueno, primero me dice la descarada. Bueno, tú sabes todas las cartas que al recibo de esto te encuentres bien. La descarada de tu novia. Pepe, Pepe, arrancó así la descarada de tu novia. La descarada de tu novia estaba apretando con el chino amigo tuyo. Así que olvídate de eso. Y por ahí pegué toda la historia. Pero esa fue la primera carta. La primera, brother. Me jodió todo lo de las cartas. Te jodió la 28. Sí. No leí más nada y fui directo para la de la novia. Ah, porque la novia... Ah, claro. A ver qué le dice la descarada de esta. A ver qué explica esta. Lo del chino. Estaba con un chino, ¿eh? Empezaba así. Lo del chino fue un error. Te digo una cosa. Te digo una cosa. Y abrió, abrió con... No, pero te digo una cosa. Es preferible que sea con un chino que con un señor, que con un negro. Porque con un chino lo puede arreglar. Con el negro no, ¿eh? El chino a lo mejor lo hubiera recuperado. Claro. Ok. Claro, claro. Estamos bien. Estamos bien. Y me dice, oye, en todas las cosas... Bueno, ¿te acuerdas que las cartas se hacían? Cogían con el lápiz, le echaban la cosita del creyón y ponían un corazoncito y todo era azulita. Qué bonito, ¿no? Lindo. Dice que no había latido. Estoy esperando... Empezaste a sospechar cuando viste que en lugar de un corazón había dibujado un dragón. Chino. Estoy esperando enfáticamente cuando tú regreses para casarnos como tú me prometiste. ¿Eso te dice ella? Gracias a Dios al chino que me ha ayudado. Gracias a Dios que me ha ayudado. Al chino que me ha ayudado que era mi amigo y que él no me ha dejado de estar sola. Tremendo amigo. Qué bueno el chino. ¿Tú has tenido algún amigo así? Jamás. Bueno, un aplauso fuerte para... Y ahora nos vamos a unos comerciales. Este programa llega a ustedes por cortesía de MVC Windows and Doors. Con más de 8 años de experiencia son expertos en ventanas y puertas contra huracanes en Miami. Son distribuidores de confianza de marcas como Echo Windows, ESW Windows, Mr. Glass and CGI. Ofrecen cortinas y puertas modernas para su hogar y brindan estimados gratuitos en menos de 48 horas. Instalación, entrega rápida y permisos de la ciudad. Llámalos al 855-642-5228 y síguelos en sus redes sociales para ofertas diarias. Confía en MVC Windows and Doors para proteger tu casa contra impactos. El día 14 de octubre en el Teatro Tower de la ciudad de Miami se estrena Si te mueres, te mato, una comedia muy divertida donde estarán actuando dos grandes actrices cubanas, Beatriz Valdés y Juliet Cruz y además Luis Manuel Álvarez Van Gaan. Una comedia súper divertida Si te mueres, te mato, no se la pierdan. Pueden reservar sus entradas en theatermania.com Si te mueres, te mato, se van a morir pero de risa. No se la pierdan en el Teatro Tower. Volvemos al programa. Bueno, Luis Ardón que ya saben que es el dueño de Seduction Cosmetic Segery que es uno de los sponsors y que es una de las clínicas más prestigios de todo Miami y es un hombre ya ven con una... ¿Y sabe lo más interesante de esa clínica? Que ahí va a encontrar todos productos de calidad. No hay productos chino. No, seguro, seguro. Se puede estar seguro que hay hecho en chino y no hay nada. De ahí va a venir la frase cuando uno tiene mala suerte y se tiene un chino atrás. Oye, tú sabes que yo tenía unas preguntas para aquí que te mandó el público a ti, Tito. Ajá. Perdóname, te voy a... Tres, cuatro preguntitas muy rápidas para ver lo que dice. Yo quiero que... Mónico. Ahora viene Mónico para acá. No, no, Mónico viene para acá. Dice aquí Manuel Rodríguez Tito, cuando uno pierde peso ¿Aquello se nota más? Yo sigo igual. Eso pide... Me interesa la respuesta. Eso pregunta Manuel Rodríguez. ¿Cuántas libras tú perdiste en total? Como 137. ¿137? Guau, pero tú... Ay, dice que se las encontró él. No todas, pero gran parte me las encontré. Te dispararon de allá, te dispararon de fuera. Sí, sí, sí. Guau. Son esos amigos que uno tiene, no sabe para que los tiene. ¿Quién fue el opus? Ese dijo. ese fue. ¿Quién sí no? Bueno, no quiso responder Tito. Es decir, cuando tenías, ¿cuánto pesabas en aquel momento? 376. 300. Tú orinabas de oído, ¿no? No, peor. Ya, 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 ya. Ok, dice... A lo mejor no es que te la notas más, es que te la notas. ¡Te vi! Y tú lo dices por experiencia, lo dices por experiencia. No, digo yo, debe ser así. Oye, también me dicen otra aquí, la caja toráxica, dicen que la caja toráxica influye en la voz, ¿no? Muchos grandes cantantes como Pavarotti, tienen unos... Y tú tenías un... Yo no creo que tiene que ver... No tiene nada que ver. Porque mira, Marc Anthony... Es verdad que sí, no tiene ni caja toráxica. No lo diga nada. Es más, no sé si tiene tórax. Marc Anthony parece que va para la caja directamente. Con todo cariño y todo respeto, ¿eh? Sí, no, no, con cariño. Sí, pero es una voz privilegiada. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tú crees que tiene que ver? ¿Sabes que me dijo una vez un foneatra, el doctor de Cárdenas, me dijo, dice, yo no sé lo que pasa, pero yo, a los cantantes de voces privilegiadas que he revisado foniátricamente. Que no era el caso tuyo. No, para nada. Le he encontrado, le he encontrado unas cuerdas vocales más grandes de lo normal, me dijo. Y él le había mirado las cuerdas a Libertad Lamarque, a tu madre también y no me acuerdo a quién más. ¿Cuántos hermanos son? ¿Para ver la parte que le toca? Oye, mira, ¿tú qué quieres ver a Mónico? Tenemos una, vamos a hacer una sección hoy, una sección de trabalenguas. Como este programa se llama ¿Qué desastre? No queremos premiar al que lo haga mejor. Queremos premiar al que lo haga peor. Porque siempre se premia mejor, pero es un aburrimiento. Entonces, en la vida todo el mundo quiere competir, competir y ser el mejor. No, aquí el peor es el que va a ganar. Entonces, que entre Mónico Pino para acá, por favor. Que entre Mónico Pino. Mónico, vamos a hacer esta sección de trabalenguas. Son trabalenguas muy sencillas. A él, dale una frase normal. A él, dale a leer cualquier cosa. No, yo voy a decir el trabalenguas y lo dice Camejo, ya yo me lo sé, lo dice Tito, lo dice Alejandro y lo dice Mónico. Entonces, tú no compites. El que peor lo haga, ganó. ¿Ya gané? Por supuesto, por supuesto. Vamos para allá. El primer que trabalenguas dice así. Es muy sencillo, óiganlo. Dice, la gallina cenizosa que en el cenicero está. Te jodió esto. La gallina cenizosa, es muy lógico, la gallina cenizosa que en el cenicero está, déjala que se encenice que ella se desencenizará. Ella sola. Ah, está bien, está bien, así sí. Así sí, ¿no? Que ella se le desencenice. La gallina cenizosa que en el cenicero está, déjala que se encenice que ella se desencenizará. Y empieza, empieza. La gallina cenizosa que en el cenicero está, déjala que se encenice que ella se desencinará. Bien, muy bien, muy bien. Un aplauso, aplauso, aplauso. Un aplauso. Es más, vamos a dejar la actitud todavía, vamos a ir alejando. Yo soy más de usar la lengua en otras cosas. La gallina cenizosa que en el cenicero está, déjala que se encenice que ella se desencenizará. Diablo. La gallina cenizosa que en el cenicero está, déjala que se encenice que ella sola se desencenice. No, sin sola, sin sola. Sola no, porque te ayuda a consola. Tenés razón. Te consola, consola y no. Me descubrió la trampa. Claro. Que ella se desencenizará. Muy bien, la gallina cenizosa que en el cenicero está, déjala que se encenice que se desencenizará. Ves lo que te digo, fíjate, fíjate. Ya va mejorando. El problema de los argentinos gana el que peor lo haga pero él no se puede resistir a ser lo mejor que todo el mundo. Es el problema con los argentinos, siempre lo mismo. Bueno, ahora sí ya le toca a Tito Nieves. Está en su espíritu. La gallina cenizosa que en el cenicero está. No va mal. Déjala que se encenice. ya se jodió. Déjala que se encenice. Ah, déjala que se encenice. Muy bien, que ella se desencenizará. Sí, se jodió eso. Tírala, 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 déjala que se encenice. pero no vuelvas para atrás, coño, no te pongas peor. No te sigas. Te voy a cagar. Ibas bien. Esa es la gente que yo te iba a coger de él. ¿Eh? Eso. Vamos, vamos, que ella se desencenizará. Que ella. Se desencenizará. ¿Pero qué? Se desencenizará. Ya lo digo él. Ok, vamos a Mónico, hazlo tú para que a Tito coja fuerza. Después de una segunda ronda hay que decirlo con la boca llena de Tique Soda. Ok. Que se llama Empanizar a público. Repetirlo. ¿Eh? Repetirlo, y lo han dicho 40 veces. La gallina cenizosa que en el cenicero está. Déjala que se encenice que ella se desencenizará. Ok, la gallina sin celosa. No, sin celosa. no, 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 la gallina cenizosa, papi. Ah, la gallina cenicero está. Que en el cenicero está. Sí. Deja que se encenicen. Que se encenicen. No, 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 eso. Ah, no. ¿Qué? ¿La qué? Espérate, Tito. Déjale que se encenicen. ¿Pero qué es eso? Que en el cenicero está. No. Qué bueno. Lo peor, lo peor. La gallina. Te lo dije. La gallina. Te lo dije. Para desnice en la natal. Que ella se desencenizará. Eso es lo que digo. ¿Qué? ¿Yo lo dije? Sí, tú lo dijiste, tú lo dijiste. ¿Yo lo dije? Sí, sí. Ahí está. Y el público lo miente. Él lo dijo, él lo dijo. Bueno, uno muy fácil, muy patitito. Este es muy fácil, muy fácil, fácil. Este es lógico. Fíjate. Lógico todo para desnice. Los cajones de la reina. Los cajones de la reina. Los cojines del sultán. ¿Lo qué? Los cojines del sultán. Ok, los cojines del sultán. qué cojines? Pero espérate. Espérate. Espérate, coño. Ay, no. ¿Qué cojines? Espérame, no me voy a hablar. ¡Ay! ¡Eh! 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 Los cajones de la reina. Los cajones de la reina. Los cojines del sultán. ¿Qué cajones? ¿Qué cojines? ¿En qué cajoneras están? Empieza, empieza, empieza acá, mi amigo. Los cajones de la reina. Los cojines del sultán. ¿Qué cajones? ¿Qué cojines? ¿En qué cajoneras están? ¡Wow! Yo también que parece argentino. Sí, señor. Vamos para Alejandro. Con humildad, con humildad. Vamos para Alejandro. Vamos. Los cajones de la reina. Los cojines del sultán. ¿Qué cajones? ¿Qué cojines? ¿En qué cajoneras están? Los cajones de la reina. Los cojines del sultán. ¿Qué cajones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojines? ¿En qué cojoneras están? Cajoneras están. Cajoneras están. Perfecto. Ahí, 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 ahí. Ahora le toca a Tito Nieves. Los cajones de la reina. Sí. Los cojines del sultán. ¿Ah? Los cojines del sultán. ¿Qué cajones, qué cojines? ¿Qué cojones? ¡No! ¿Qué cajones? ¡Ay! ¿Por qué? Existimos. Esta parte se dista. ¿Qué cajones, qué cojines? Ok. ¿Qué cajones, qué cojines? ¿En qué cajonera están? ¿En qué cajonera están? ¿En qué cajonera están? ¡Bueno! ¡Bueno! Bueno, vamos a Mónico Pino. Espérate. Con paciencia. Los cojones de la reina. ¿Vas a entrar en directo ya? No. Los cajones. Los cajones. Los cajones de la reina. Los cajones de la reina. Con los cojines sultán. Los cojines del sultán. ¿Qué cajones, qué cojines? ¿Qué cajones, qué cojones, qué cojines? Están. ¿Están? ¿Así? ¿Están? ¿En qué cajonera están? ¿En qué cajonera están? ¿En qué cojonera no? ¿En qué cajonera? ¿En qué cajonera están? Ahora dilo todo. Todo rápido. Los cojones de la reina. Los cojones de sultán. la gallina en fin la gallina en el cenicero está él es el único tipo que va a un concurso de trabalengua hay que hacer la prueba antidoping suerte mi bar oye vamos a darle un premio como dijimos el que peor lo hizo gano, como dijimos como dijimos como jodimos el que peor lo hizo porque aquí no vamos a premiar el que lo hizo mejor vamos a ser justo por primera vez en la historia con el que peor lo hizo que es Mónico Pino pero es el mejor hoy, hoy es el mejor Mónico Pino premio, dame acá el premio el premio gracias por el premio te lo quiero explicar bueno ábrelo tú mismo Mónico es un premio es un premio que te hago yo personalmente no no, no, no es un premio que te hago mira que mal envuelto que mal envuelto que feo ábrelo ábrelo Mónico es un regalo para ti que sé que te gustan las cosas de calidad es una es una ábrelo enséñalo Mónico lo conciso wow un perfume no, no, no es una crema es una crema ¿para dónde? un serum no, un serum para la cara ok de 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 uso bueno está está gastada pero pero está ahora me envuelto que te gustaba la mierda que existe no te la voy a lleno entiendes si te la juntas la crema está gastada pero tú puedes comprar una para ti de esa misma marca que es buena no, ya no tiene ¿pero qué otros usos? esto ¿se te ocurre? no, no empiezo hay muchísimo ¿por ejemplo? aquí en vivo aquí, no sé se puede usar no sé es una crema no, crema no hay ya lo que hay es el frasco pero si me compro la crema no, no, olvídate de la crema ese frasco ya sin crema ¿en qué se podría usar? bueno, se puede usar en muchas cosas ¿pero cuál tú imaginas? como consolador ¿eh? se puede usar como para en tu casa cantar con karaoke muy bien muy bien ¿qué más? se puede usar como eh pásaselo a Alejandro a ver qué se le ocurre a ver Alejandro protector solar ¿protector solar? pero si no tiene nada a ver qué se te ocurre como envase de perfume me hace acordar que el ¿saben cómo se llama? el hermano de Bruce Willis que es el que mejor huele ¿quién es? Kevin Willis ese chiste lo vamos a borrar porque si no es para el programa este pero es el chiste malo del próximo programa el chiste malo del próximo programa a ver si te ocurre ¿qué hace? ¿puedo cantar cariocle o no? sí, está bueno ¿y tiene tipo de micrófono? mira, también se puede usar ¿se puede usar el karaoke? ah, mira una colada una coladita claro, con 10 con 10 como es con 10 igual que esto hace flancito para hacer duro frío duro frío de rico duro frío le pone el palito y todo ahí para que por ejemplo estás en una cena te vienen ganas de escupir no quieres escupir es feo escupes aquí ah, eso lo llevas en el bolsillo mira, para masaje eso para masaje también no te puedes quejar te han dado una cosa una navaja suiza tienes que decirlo para todo no, además para solterer papeles para apoyar los papeles que no se te huelen bueno, señores y señores no se pierda el día 22 de noviembre en el tour volver a casa está Tito Nieves en Miami en el Jameson Night Center con el gran combo de Puerto Rico no se lo pierdan que van a ir a disfrutar de buena música de buena energía lo que te dije al principio verdad Tito eres una persona que admiro profundamente porque tú eres un tipo totalmente volcado para tu público cuando tú sales a un escenario eres una bola de energía y de alegría ¿por qué me vienes así? no, te lo digo una bola de buen sentido ah, no una bolita el turno es una bolita es una bolita pero eres un tipo que le das mucha mucha alegría a la gente que pone a la gente a gozar eres un motivador total tú eres un motivador tengo que darle las gracias al público a ustedes ya por 48 años aplaudiendo a este servidor y vuelvo y repito a mí me encanta cantar pero me encanta también el humor y le tengo que dar el reconocimiento el respeto y el aplauso a estos caballeros que están acá que hacen la vida de uno muy placentero gracias hermano bueno señores señores el argentino quiere decir la última palabra sí, por favor quiero invitar a que me vengan a ver al show a mí también ¿dónde? ¿dónde? el 22 de noviembre voy a estar yo viendo a Tito Nieves nos vemos la semana que viene esto es Qué Desastre gracias a todos por estar ahí gracias qué Desastre pero qué desastre tú cuéntame cómo la cagaste cómo fue cuéntame tu mayor desastre qué desastre pero qué desastre tú cuéntame cómo la cagaste cómo fue cuéntame En tu mayor desastre Este programa llegó a ustedes por cortesía De las Mercedes Medical Centers Leo Hair, Art Dental Studio Seduction Cosmetics Centers NBC Windows and Doors Y Desafinados